Desde ayer, el cuerpo del magistrado de Ociel Baena llegó a su natal Saltillo en Coahuila. Lo pelearon durante la noche y madrugada y hoy esperan sepultarlo. Él fue la primera persona no binaria nombrada magistrado en México y lo encontraron sin vida junto a su pareja sentimental la mañana de lunes en su casa de Aguascalientes. La fiscalía confirmó que su propio compañero lo habría asesinado. Los forenses encontraron 19 cortes superficiales y uno fatal en la yugular del magistrado. Esto dijo la fiscalía estatal. En el caso de Dorian, encontramos huellas en sus dedos índice y medio propios de la utilización de la navaja con la que nosotros estamos concluyendo que se privó de la vida al magistrado. Los peritos además determinaron que luego de matar al magistrado de Dorian, se habría quitado la vida. Los exámenes toxicológicos también revelaron que todo lo habría hecho bajo los efectos de las metanfetaminas, versión que su familia rechazó. No estamos conformes con el veredicto que se dio por parte de la Procuraduría del Estado de Aguascalientes. No creemos que la muerte de mi hermano haya sido un hecho pasional. Su muerte causó conmoción entre la comunidad LGTB y más de varias ciudades del país donde se han manifestado y le han rendido homenaje. Ellos piden que el caso sea investigado bajo el protocolo de transfobia. Magistrade famoso en redes sociales por vestir falda, usar tacones y maquillaje, pero sobre todo por su intensa lucha por la identidad de género y el lenguaje inclusivo. Gracias por ver el video.